Hermanos y hermanas, Paz y bien, con ustedes Fray José María Guerrero, en este su canal, Televida, canal de la familia, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenida en la afilación divina y su programa, La Biblia ilumina tu vida. Leer, leer, leer permanentemente la palabra de Dios. La Biblia es el libro de los libros. Hay dos libros, hermanos y hermanas, que deben estar permanentemente en las manos de un católico. La Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay que conocer esos dos libros. E instruir a los niños, a los hijos, con esos dos libros. Urge, hermanos y hermanas, una educación católica sólida, de los hijos, comenzando desde el primer instante de la concepción. que los hijos conozcan la palabra de Dios, conozcan su iglesia católica, su naturaleza, su historia y su misión que los jóvenes puedan defender con valentía, con intrepidez, con argumentación sólida. Su fe católica, no tener miedo a ningún profesor, por sabio que sea, por docto que sea, ese profesor de no tenerle miedo, que sea un ateo. No, usted tiene argumentos para no creer en Dios. Pues yo tengo argumentos para creer en la trascendencia, en Dios. ¿Qué necesitamos, hermanos y hermanas? Que los hijos, que los católicos, conozcamos la Biblia, conozcamos el Catecismo, conozcamos la historia del pueblo de Dios, la historia que comenzó con Abraham. La historia que comenzó con Abraham. Y una historia que tiene su principio y tiene su fin. Es el gran Gerol de los hermanos evangélicos. Digamos, desde Juan hasta Martín Lutero, el cristianismo desaparece. El cristianismo cayó en manos del diablo. Y desaparece la iglesia, desaparece el pueblo de Dios. Desde Juan hasta Martín Lutero. Un evangélico diría, bueno, pues si él no, entonces estudie la historia y deje esa secta. Deje esa secta. Porque si estudia el cristianismo, se va a encontrar con una fe viva. Una fe viva en la Eucaristía. Una fe viva en la tradición. La tradición, la Eucaristía. El cuerpo apostólico, el magisterio de la iglesia, los apóstoles, la patrística. Son siete siglos de doctrina, de persecución y de hombres, mujeres entregados a Dios. De conocer la Biblia, conocer el catecismo, conocer la iglesia, su historia, su historia. Su historia, su misión, su naturaleza humana y divina. Es su destino trascendente. El destino de la iglesia es trascendente. Como dice hermosamente el autor de la Carta a los Hebreos, no tenemos aquí ciudad permanente. Buscamos la futura. Hermanos, hermanas, démonos prisa. Este siglo, queremos que sea el siglo de esta iglesia dominicana. Es santidad canónica. Adoración perpetua. Con la humildad de vida que esta iglesia, que peregrina en República Dominicana, sea la primera iglesia, la primera nación con adoración perpetua. El rezo del cenáculo, en todas las parroquias y capillas, una iglesia orante. Y no tener miedo a la oración. De la oración brota el discurso oportuno y la acción eficaz que transforman. Al ser humano, cambian el curso de la historia. El poder del pueblo de Dios está en la oración. Los brazos en altos. Bien, hermanos, hermanas, hoy jueves, jueves eucarístico, animémonos, animémonos con este proyecto de la adoración perpetua. Adoración perpetua. Adoración perpetua. Pusimos una fecha, tal vez en el 2030, siete años, que ya en el 2030, en todas las parroquias, en todas las capillas, haya adoración perpetua, el rezo del cenáculo, siete años, para lograr este gran proyecto, hermanos, hermanas, en el 2030, 2027, 2037, que simboliza la plenitud, la totalidad, la perfección. Siete años para conseguir este gran proyecto de la adoración perpetua y el rezo del cenáculo en todas las parroquias de República Dominicana. Juan 17, 12. Juan 17, 12. Dice la eterna verdad. La eterna verdad está en oración, en coloquio íntimo con su Padre. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Jesús cuida de nosotros. Cuida de sus ovejas. Hermanos, hermanas, si hay realmente un ser, una situación difícil, complicada, Judas, porque la verdad dice de él que más le valdría no haber nacido. Y ahora la verdad dice de él que es hijo de perdición. Pero sabemos, hermanos y hermanas, que la Iglesia no acepta una predestinación absoluta, como que Dios crea a un ser humano para condenarlo. No. Judas, como cada ser humano, es el resultado de su libertad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no crea a ningún ser humano para que se condene. El ser humano se condena en el ejercicio de su libertad. El ser juda es el resultado de su libertad. Por eso, hermanos y hermanas, debemos cuidarnos. Yo puedo ser juda. Yo puedo usar mal mi libertad y construir mi infierno. Yo puedo ser juda. Descuidar mi libertad y construir mi infierno. Hacerme un hijo de la perdición. Hacerme un hijo de la perdición. Dios me creó para hacerme su hijo. Hijo de la luz. Hijo de la verdad. Por eso es tan importante, hermanos y hermanas, con esta facultad que Dios nos ha dado, la libertad. Yo me hago hijo de Dios. Opto por hacerme hijo. Acepto la invitación del Padre a hacerme hijo de Dios. Pero puedo hacerme hijo del diablo por mis actos. Entonces, hermanos y hermanas, usemos bien la libertad. Usemos bien la libertad. Una libertad comprometida con el bien, con la paz, con el amor, con la santidad. Una libertad adherida al bien, a la verdad, al amor. Adoremos a aquel que nos ha salvado y ha redimido nuestra libertad. El verbo de Dios, Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo Dios mío y Dios mío, para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Sumerjámonos, hermanos, hermanas, en el silencio que adora, el silencio que escucha y el silencio que obedece, el silencio de María. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Amado, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, en cada ser humano que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Salud. Salud. Amén. Amén. Amén.